Y mira la contra que tiene el equipo tucumano, se viene el pulga, pica Leandro González. Este es el pulga para Leandro González que está perfectamente habilitado. Gol. Gol. De Atlético Tucumán, gol del decano. Sí señor, perfectamente habilitado, una buena contra. Leandro González fue, fue, fue y definió de una manera estupenda. Señora, sí señor, está a los 23 minutos. Cuando se levanta la bombonera, Atlético Tucumán le está ganando a Boca, 1-0. Decíamos, el jugador menos indicado para perder la pelota es Cubas. Primero esta maravilla de Osvaldo, el control largo, no hay penal, el arquero llega al tiempo a tocar la pelota. Y después nuevamente, Cubas le va a entregar la pelota al gol, al que va a hacer el gol en definitiva. Boca queda desarticulado, corriendo para atrás. Aparece un pasillo. Los jugadores desesperados en el regreso. Y la maneja muy bien el Pulguita, porque le pone la pelota al pie, en carrera, hacia adelante. A Leandro González, que después la para y define por encima de Orión. Lo que se ha advertido.